Perfecto, ya estamos. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nos encontramos para dar inicio al panel del eje número 5. Antes de comenzar con este panel, quisiéramos dar lectura al código de conducta que va a ser el que nos va a estar guiando durante el desarrollo y que nos viene guiando durante el desarrollo de estas jornadas y fundamentos de la interdisciplina. El objetivo de estas jornadas es constituir un espacio de intercambio entre investigadores e investigadoras, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles y sociales, en el cual se puedan compartir experiencias y debatir ideas en el marco de la inter y la transdisciplina. Para que esto sea posible, es necesario propiciar un ambiente de intercambio seguro basado en el respeto y la inclusión. Desde el comité organizador hemos elaborado el presente código de conducta, el cual contiene una serie de pautas que esperamos sean cumplidas por todos los participantes a lo largo de las jornadas. Desde allí planteamos que no se tolerará el plagio, el trabajo de otras personas debe ser debidamente reconocido, no se tolerará ningún tipo de violencia ni incitación a la misma, no se tolerará la discriminación de ningún tipo, de etnia, género, nacionalidad, religión, orientación política, discapacidad, aspecto físico, edad, etc. Esto incluye comentarios ofensivos, así como utilización de pronombres o calificativos incorrectos. No se tolerarán actitudes machistas como el mansplaining, por ejemplo, las explicaciones no solicitadas por parte de un varón hacia una mujer o disidencia, o el manterrupting, interrupción sin razón evidente de un hombre o una mujer a una mujer o disidencia. En relación con el punto anterior, y atendiendo a que inferir pronombres a partir de aspectos físicos es una forma de violencia, invitamos a los participantes a explicitar sus pronombres de preferencia de manera oral o escrita. Se busca construir un diálogo respetuoso, esto implica no interrumpir la discusión de otros participantes y dar espacio a que otros expresen, permitiendo que la palabra circule, las críticas deben ser constructivas y fundamentadas, y los tiempos asignados para las exposiciones deben ser respetados, a fin de no interferir con el desarrollo de actividades posteriores. En caso de verte afectada o presenciar alguna de estas situaciones, puedes comunicarte con el comité organizador de las jornadas, las Spotify, a través del mail, y también se aceptan sugerencias y comentarios acerca del código de conducta elaborado. Dicho esto y bajo este marco, damos entonces inicio y le doy el paso a Cecilia Gargano para la moderación del panel de este eje número 5. Bueno, buenas tardes de nuevo, gracias Kevin por recordar el código. Bienvenides a esta tercera edición de la JFAI, vamos a arrancar con este panel que lleva por título Naturaleza, conflictos socioterritoriales y problemáticas socioambientales. Antes de dar la bienvenida a los panelistas, recordar que estas jornadas son posibles por una gran cantidad de compañeros compañeras que están del otro lado de la pantalla, haciendo que todo esto funcione, así que agradecerles a ellas por todo ese trabajo, Darío a la cabeza que está asistiendonos, a quienes no tenemos un buen conocimiento en estas cuestiones técnicas, y agradecer también por la convocatoria a coordinar este panel que vamos a estar realizando junto con Kevin. El panel de hoy vamos a tener una dinámica en la que vamos a escuchar primero a los panelistas y a la panelista que van a compartir hoy sus presentaciones. En el caso de la presentación de Marco Filardi, nos va a estar compartiendo un video, así que vamos a tener primero las presentaciones que ahora vamos a presentar, luego el video con la presentación de Marco, y después vamos a dar inicio a una ronda de intercambios y preguntas. Les pedimos a los panelistas que tengan en cuenta los tiempos, así tenemos espacio para el debate, son alrededor de 20 minutos por exposición. Ahí la tenemos ingresando a Alicia. Buenísimo. Y entonces, si les parece, el orden que vamos a tener, vamos a comenzar con la exposición de, nos van a acompañar hoy Rafael Lasmanovich, Lali Chalave, Javier Flax y Marco Filardi. Vamos a empezar con la intervención de Rafael. Rafael es investigador principal del CONICET, profesor titular ordinario en la Universidad Nacional del Litoral, en la Cátedra de Ecotoxicología, es especialista en ecotoxicología, en ecosistemas acuáticos continentales, diversidad, manejo y conservación, evaluación del impacto de agroquímicos sobre la fauna silvestre, salud socioambiental y extractivismos, y bueno, es también un compañero en estas instancias de pensar las incidencias de la práctica científica, especialmente en sus aspectos socioambientales, así que Rafael, te damos la palabra y te escucho. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este panel con gente que algunas conozco simplemente virtualmente o por nombre, y así que bueno, espero que lo que contemos ahora interese, y sirva como disparadora a otras cuestiones o a otras preguntas que les sean lo más útiles posible. Comparto la pantalla, como para guiarnos un poquito en esto, a ver si lo están viendo. Listo. Bueno, esto se llama así genéricamente, cultivo genéticamente modificado y agrotóxico, los anfibios como indicadores ambientales de contaminación, porque es el tema a que he dedicado prácticamente toda la vida, desde el comienzo de mi carrera científica. Hace 30 años aproximadamente que estudio o que estudiamos con un montón de personas más esta problemática. Justamente por eso hemos hecho para la Argentina y para gran parte de Sudamérica distintas investigaciones que nos han llevado a tener estudios pioneros en lo que son los anfibios, en los agroecosistemas, lo que ha sido, lo que son todavía lamentablemente los efectos teratogénicos del linfosato. Hace muchísimos años que trabajamos sobre residuos de fauna, de plaguicida de fauna silvestre, impacto en las comunidades silvestres de los agroecosistemas. En el año, uno de nuestros primeros grandes aportes fue el año 2011, la primera recopilación de anfibios malformados de agroecosistemas de Latinoamérica, y bueno, seguimos y seguimos trabajando y ahora estamos, imaginar, dedicados a todo lo que sea contaminantes emergentes, sinergia, y bueno, le quiero contar un poco lo que ha sido la última parte de nuestro trabajo que han tenido como alguna, un poco de relevancia, ¿no? Con bastante relevancia socioambiental. Siempre muestro este trabajito que es bastante viejo, en 1998, porque seguramente, bueno, no sé, los participantes de este panel, pero muchas veces cuando doy charla, hay gente que tal vez recién estaba, era niño o niña cuando estaba este trabajo ya publicado, para que, simplemente para mostrar lo viejo que soy, ya que en el 98 ya estaba publicando este trabajo, que fue uno de los primeros de Argentina, que demostraba el efecto de herbicidas sobre la, sobre la biología de los anfibios. Y bueno, y así, distintos trabajos que han ido discurriendo en el tiempo, sobre todo con los insecticidas y herbicidas más utilizados en la Argentina, como es, como ha sido la, como es la cipermetrina, el famoso endocilfán, sobre eso trabajamos muchísimo tiempo, hasta que logramos, en el año 2011, logramos, bueno, logró toda la ciencia argentina, su prohibición, nosotros aportamos bastante en ese momento, y siempre muestra este trabajo, porque es, en la actualidad todavía sigue siendo un trabajo bastante emblemático, desde el año 2003, donde fue el primer trabajo del mundo que postulaba el poder teratogénico que tenía el gliposato. Este fue un trabajo que a nosotros nos catapultó un poco de alguna manera a iniciarnos en esta larga lucha socioambiental, ya que fue ese trabajo que uno hace y que sale algo que no sabe las implicancias que iba a tener en el futuro y han sido muchísimas sus implicantes. Después, me voy a detener un poco en otra de estas instancias que hemos estudiado a lo largo de los años, que la comenzamos a estudiar por allá en el año 2013, que era el difocinato de amonio. O sea, siempre nuestro tema, obviamente, era el efecto de distintos insecticidas y herbicidas sobre los anfibios, que es nuestro, sabemos, objeto de estudio, no somos básicamente herpetólogos y herpetólogas y nos dedicamos al estudio del anfibio y del reptilio. Y bueno, dentro de eso, ecotoxicología del anfibio. Por eso, justamente, íbamos estudiando, a través del trabajo de campo y de laboratorio, el efecto de estas sustancias que cada vez aparecían más en los ecosistemas. Bueno, en el año 2013, cuando ya se pensaba, o sea, no hace falta, creo que yo cuente o le reintere la problemática del glifosato, porque supongo que casi todas las personas más o menos la comprenden, la entienden y saben de qué estoy hablando cuando hablo del glifosato y la soja tranquila. Entonces, allá por el año 2013 o 2010 aproximadamente, ya se pensaba, o sea, esta problemática ya existía, estamos hablando de hace muchísimos años, ya se pensaba que el glifosato iba a llegar a su estilo. Y obviamente eso no pasó, pero sí ha habido como un cierto reemplazo en el uso del glifosato por algo que se decía, que estaba pasando, que era la resistencia de las mal llamadas malezas. Tanto tirar ese mismo químico sobre los campos iba a generar resistencia en las plantas. Eso iba pasando, entonces iba a haber químicos que lo iban a reemplazar. Dentro de esos químicos se empezó a hablar de uno que se llamaba glifosinato de amonio, que es una molécula bastante similar a la del glifosato, pero básicamente actúa sobre otra vía metabólica de las plantas, pero en cuanto a los efectos, llamémosle no deseados, sobre los organismos no blancos, era extremadamente más tóxico. Nosotros en el año 2013 ya postulamos que dentro de esa toxicidad estaba la neurotoxicidad, que es algo muy negativo para algo que va a llegar al ambiente. Pero no solo la neurotoxicidad, sino la genotoxicidad, lo cual es más aún terrible, porque estamos hablando de que si son sustancias que de alguna manera llegan a través de los ecosistemas, de los ambientes, o peor que todo, del alimento a las poblaciones humanas y animales, estamos hablando de algo muy, muy, muy complejo. Entonces, para ese momento, y de hecho hasta la actualidad todavía, se discute bastante y el poder genotóxico del glifosato, si bien ha sido demostrado, nunca llegó al nivel del poder genotóxico, o no tiene el mismo nivel que el poder genotóxico que tiene el glifosinato de amonio. El glifosinato de amonio es extremadamente genotóxico. Y eso nosotros lo descubrimos y lo postulamos, también casi como uno de los primeros trabajos del mundo, en el año 2014. Bueno, luego de esto pasaron algunos años, nosotros trabajando en distintas cosas, nos pasó un poco desapercibido esto del famoso F-Trigo Hb4, que ha sido como otra de esas llaves que existen en la Argentina. Uno, podemos tomar el clic que produjo la soja transgénica en su momento, fue realmente una cosa que cambió la historia de la producción de la sociedad y del impacto sobre los ecosistemas. Y ahora en la actualidad surgió otro nuevo de estos inventos, no sé, lo llaman de distintas formas, es difícil catalogar este tipo de cosas, pero aparece este famoso Trigo Hb4, en donde nos enteramos de un día para el otro. No es que yo venía preocupado por las cosas que hace, que estaba haciendo el desarrollo biotecnológico, sino que de golpe me entero, que este nuevo evento, supuestamente era resistente al glifosinato de amonio. Realmente fue una gran sorpresa, porque si bien el glifosinato de amonio tenía otro, había un montón de cultivos que ya eran resistentes al glifosinato de amonio, en este caso estábamos hablando de algo tan importante como es el trigo, porque es algo que directamente pasa a ser un producto de la dieta de las personas. Entonces ahí sí que cobró muchísimo más relevancia y nos abocamos de vuelta a reestudiar o a profundizar los conocimientos que teníamos sobre el glifosinato de amonio y publicamos este primer trabajo en el año 2022, en donde no solo tratamos de estudiar qué pasaba con el glifosinato de amonio, sino que ya empezamos a relacionarlo con lo que sería el glifosato y con otro gran expresor ambiental que también ahora estamos bastante interesados en ir descubriendo cuáles son los efectos sobre los ecosistemas y sobre el ambiente, que es la contaminación por los plásticos. Los plásticos están dentro de los denominados contaminantes emergentes, porque son contaminantes de los que aún sabemos bastante poco, pero realmente están haciendo un daño extremo a los ecosistemas de todo el mundo, ni de Argentina ni hablar, o sea, cualquiera que simplemente salga a la puerta de su casa y recorra a cualquier cualquiera va a ver que prácticamente estamos conviviendo con los plásticos. Y dentro de todos los plásticos, en el ámbito agropecuario, existe una enorme contaminación por plástico argentino, encabeza los récords de todo tipo y encabeza los récords del uso de silobols. Entonces ahí hicimos todo un trabajo estudiando qué pasaba entre el glifosinato, el glifosato y las partículas de plástico, y ya empezamos a comprender que el glifosinato siempre suele ser más tóxico, que es más tóxico que el glifosato en todas sus formas. Y después, en el mismo año 2022, también todo fue ahora muy reciente, ya directamente hicimos el primer estudio del mundo en donde se compara puntualmente el glifosato con el glifosinato de amonio, y llegamos a postular este modelo, que si lo alcanzan a ver seguramente se van a dar cuenta que tiene un efecto gráfico bastante potente, ya que nos muestra el comienzo, el famoso S-1996, y con la aprobación de la soja RR, y nos lleva hasta la actualidad y con un futuro que esperemos que no llegue nunca. Pero ahí ya nosotros descubrimos mecanismos moleculares de interacción entre el glifosato y el glifosinato de amonio. Esto fue en base a un trabajo espectacular de un químico físico compañero que se llama Germán Lener, que es también un joven investigador del CONICET, que trabaja en Córdoba, que pudo hacer todo el modelo matemático de interacción entre estas moléculas. Y bueno, como si esto hubiera sido una profecía autocumplida realmente, no sé si están al tanto o si han escuchado del tema de la contaminación de los peces del río Salado, que es otro tema que de alguna manera paralelamente me tocó abordar, nos tocó, estudiamos en conjunto con gente de la UNSAN también, que colabora con nosotros, y cuando, bueno, estudiamos esto de la contaminación, por distintos motivos nos llevó, me llegaron a estudiar el río Salado, y como modelo de estudio de los peces. Si bien no era el tema que siempre estudié, me interesa muchísimo, y por haber trabajado muchísimos años en un instituto de limiología, tengo algún conocimiento de lo que es la parte de peces como para encarar un estudio de este tipo. Bueno, empezamos a estudiar el río Salado, encontramos más de 30 residuos en el río, estudiamos la ecotoxicidad del río Salado, con biomarcadores de rutina, pero más que nada descubrimos que los peces en principio del río Salado, esto no lo podemos extender a otro ecosistema, pero este es uno de los ecosistemas de la cuenta sojera más representativos de la Argentina, ya que el río Salado discurre por las provincias de Santiago del Estero, Tartafé, por una de las zonas productivas de organismos genéticos y maldicos modificados más importantes de Argentina, y ahí encontramos que los peces, el sábado, los pastilleros de liniátu, realmente si nosotros no nos pusimos a estudiarlo es porque estábamos prácticamente seguros que era el bioindicador por excelencia, o sea, el bioindicador para los que han estudiado toxicología, que la toxicología saben muy bien que es una especie que tiene que cumplir muchos requisitos, que el sábado los cumple a todas, tiene que ser una especie de amplia distribución geográfica, que se alimente en la base de las cadenas tróficas, que sirve de alimento para otros peces, y que a su vez también sirve de alimento para el hombre y tiene implicancia comercial, o sea, este pez juntaba todas las, junta todas las implicancias de ser un organismo bioindicador, y nosotros no nos explicábamos por qué nadie lo había estudiado en profundidad, sobre todo en el tema de residuos de prostitutas. Y encontramos algo que no, bueno, estudiamos a lo largo de casi 150 kilómetros, la presencia de los agroquímicos en el músculo y en las bícelas de los peces, y llegamos al triste resultado de que Argentina batió los récords mundiales en la presencia de herbicidas en cualquier animal, en vertebrados, o en animales acuáticos, llegando al terrible número de prácticamente sumado glifosato y AMPA, AMPA es el metabolismo de justamente el glifosato, a valores de aproximadamente 3.500 microgramos por kilo, que eso es realmente muchísimo, nosotros cuando estamos hablando generalmente de residuos estamos hablando de valores muy muy bajos, en nanogramos se habla, o en 0 microgramos, nosotros llegamos a 3.500, y en glifosato de amonio llegamos a casi 700 microgramos por kilo de peso. Llegamos a valores que eran los valores extremos para, de hecho, logramos publicar en una revista muy importante de toxicología, y que el trabajo tenga el título de primer registro de alta conservación en la herbicida polares, como es justamente el glifosinato y el glifosato. Así que bueno, esto es nuestro último aporte que nos ha llevado, bueno, también tiene otras cosas, no solo el glifosinato y el glifosato, sino que insecticidas que para los peces son terriblemente tóxicos, la cipermetrina, de la cual conocemos muchísimo por estudiar las ranas hace años, con valores de 500 microgramos por kilo, valores que asustan realmente, porque son valores que para los que sabemos de ecotoxicología es muchísimo, imaginémonos que la CL50, la cipermetrina, está al respetor de un microgramo por litro, si bien son unidades que no las podemos extrapolar así tan rotundamente, pero nos dan una idea de la magnitud, nosotros encontramos 500 microgramos por kilo de residuos, entonces esos residuos estarían activos o no, pero están dentro de los peces, o sea que el río Salado que regularmente tiene grandes mortalidades de peces, en algo puede llegar a tener que ver el tema de la cantidad de agroquímicos que hay dando vuelta en el río, lo que me ha llevado más que un dolor de cabeza y discusión, y no llamaría scratch, pero bueno, casi, por parte, sobre todo, de todo lo que sean las autoridades de gestión, que son las que se encargan del estudio del río y demás, pero bueno, en las cuestiones ambientales yo siempre digo, si no te ganaste algunos enemigos, quiere decir que estás haciendo poco por el ambiente, así que ya creo que yo tengo varios, por lo cual creo que algo debemos estar haciendo, pero bueno, este tema realmente ha sido conflictivo, de hecho sigue siendo conflictivo, y es lo que me está llevando, me está llevando estos últimos meses de discusión, de charlas, de exposición, están saliendo, bueno, permanentemente están saliendo hasta documentales de esto, hace poco salió, no sé si lo vieron en la tele, un programa especial de ETN dedicado a esta problemática, así que bueno, así estoy ahora en esto, estamos en esto para mostrarles algunas cosas, todo lo que encontramos excede cientos de veces lo que serían los residuos en alimentos que permite la Comunidad Económica Europea para sus alimentos, ellos no, jamás estarían permitiendo que este tipo de cosas sirvan de alimentos en Europa, pero bueno, acá ni siquiera está regulado, estamos, bueno, estamos en Argentina, no se espanta que les cuente, así que bueno, ahí llegamos, este sí fue realmente un trabajo para mí que me llevó a no solo hacer un trabajo científico, sino a que este trabajo científico tenga la participación de muchísima gente, se hizo con la colaboración de los pescadores, con la colaboración de todas las agrupaciones ambientalistas a lo largo del río, de distintas ciudades, y bueno, y salió ese trabajo, no sé cómo estoy con el tiempo como para seguir o lo que estamos acá para la discusión, porque si sigo ya... Estamos ahí cumpliendo el tiempo, Rafael. Entonces lo cortamos acá, aunque haya sido medio un vuelo en medio rasante nomás. Bueno, muchísimas gracias, seguro va a haber tiempo en los comentarios para profundizar, así que muchas, muchas gracias, Rafael, por la presentación. Kevin, te paso la palabra si querés presentar a nuestra expositora. Dale, a continuación, seguiría en el uso de la palabra Lali Chalave, ella es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, es magíster en diseño y gestión de políticas sociales en la Universidad de Buenos Aires, diplomada en pueblos indígenas en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y está a cargo de la defensa de las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc. Así que Lali, si estás en línea, te doy la palabra y ahí comparto la imagen que me pasaste. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, Kevin, y a todos y a todas que están escuchando, me invitaron a participar de este panel referido a los conflictos socioambientales y territoriales, y en el caso particular, represento a las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en un conflicto que viene desde hace muchos años, desde el año 2010, que empezó con una empresa internacional que llegó a Salinas Grandes a comprar un pedimento de litio, la Dajim, y ofrecía un millón de dólares por el pedimento y empezó la organización del grupo de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se trabajó durante un año en una tarea muy ardua de organización porque viven alejadas entre sí las comunidades y tratando de confluir en una organización con reuniones que se hacían una vez al mes y se articuló una demanda de amparo que se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde lo que se exigía era el cumplimiento del derecho de consulta porque es un derecho que está legislado en el Convenio 169 de la OIT que la República Argentina incorporó como legislación y que tiene un carácter supralegal pero que lamentablemente los estados provinciales como Jujuy y Salta no cumplen, no lo implementan en su legislación local por lo tanto todos los emprendimientos mineros que se llevan adelante se hacen sin el cumplimiento de la consulta a las comunidades que viven en las zonas de exploración y de explotación se exige eso en la Corte Suprema la Corte resuelve luego de un dictamen de la Procuración que es un órgano de la Corte Suprema que determina que era competencia de la Corte para entender en el asunto porque estaba se había planteado en los fundamentos de la demanda de amparo que estaba en juego la propia supervivencia de las comunidades y el tema de el agua que forma parte de la laguna de Guayatayoc y que comparten la jurisdicción las provincias de Jujuy y Salta se determina que iba a haber una audiencia pública en sede de la Corte se asiste a la audiencia por parte de todas las comunidades y representantes de las comunidades y se decide la Corte resuelve finalmente en diciembre del 2012 que no era competencia de la Corte rechaza el amparo y manda a que se resuelva a los superiores tribunales de cada provincia de Cujuy y de Salta a partir de allí viene un gran trabajo durante todos estos años de resistencia y de organización se acude a los mecanismos de Naciones Unidas del relator especial de derechos indígenas que está en Ginebra el doctor James Anaya viajan colegas que forman parte del equipo legal yo soy una de las integrantes pero hay otros colegas en este caso con Rodrigo Solá se viaja a Ginebra y se hace la denuncia en el relator de derechos indígenas y el relator visita a la Argentina y en la visita a la Argentina también visita Salinas Grande en el Ojo del Salar que es un lugar cercano a Salta justo en la frontera entre Jujuy y Salta y en ese informe que hace oficial en la visita del relator da cuenta de esto que venían denunciando las comunidades que es la falta de implementación de los derechos indígenas luego elaboran durante un año entero un protocolo de consulta que se llama el protocolo Cachillupi o Huellas de Sal donde ese protocolo es un protocolo propio elaborado de ellos con talleres que se celebraron durante un año para la consulta en los proyectos que se desarrollen en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se presenta en la provincia de Cujuy en la provincia de Salta este protocolo es el primero que existe de este tipo como un protocolo propio firmado por todas las comunidades y adoptado como legislación propia elaborada por ellos la provincia cuando empieza el gobierno del gobernador Gerardo Morales en su primer mandato promete a las comunidades en Alfarsito de que iba a incorporar este protocolo como un decreto de legislación local para aplicar a los proyectos de exploración de litio lo que finalmente más allá de la promesa no se cumple y a partir de allí bueno viene el asedio este constante del litio de los proyectos de exploración y explotación de litio hasta el año pasado que se agudiza y se agrava la situación porque como todos sabemos la presión sobre los territorios es enorme y el afán de buscar dólares tanto de la provincia como de la nación y las distintas vertientes en sus diferentes acepciones que le ponen a esta decisión de la extracción de litio y el año pasado en el mes de noviembre se larga el proyecto de licitación pública nacional e internacional que convoca Jujuy la provincia de Jujuy para la explotación por parte de GEMSE GEMSE es la empresa local que se ha formado en la provincia con participación de la provincia en los proyectos exploratorios para licitar 11.000 hectáreas en Salinas Grandes para la exploración de litio presentamos en ese momento una demanda de amparo celebramos la audiencia en el mes de diciembre del año pasado en los tribunales locales en el tribunal contencioso administrativo que se encarga de las cuestiones del estado y finalmente se adjudica la empresa LITOS Sociedad Anónima que es Pan American Energy está en Vilo toda esta zona es una zona muy extensa que abarca alrededor de la salina una parte de las salinas y ahora en el mes de marzo nos damos con otra novedad por eso esta difusión de este flyer que he puesto en la pantalla nos damos con un proyecto que se aprueba cuando se decide la adjudicación se decide transferir las propiedades mineras en concreto la provincia se los vende a Pan American Energy con una entrega de millones de dólares en una primera etapa y entre esas minas hay una mina denominada GONIC que queda situada en la localidad en un paraje del IPAM que está en la localidad del Moreno la localidad del Moreno tiene su propia comisión municipal y con la anuencia de la comisión municipal se autoriza este primer proyecto de exploración de litio en Salinas Grandes esto fue los primeros días de marzo más precisamente el 10 de marzo que se celebra una asamblea donde acude la secretaria privada del gobernador asisten funcionarios de la empresa minera y parte de la comunidad del IPAM aprueban ese día son 20 firmas que aprobaron este proyecto y por supuesto que se deja fuera a todos los colindantes a las personas superficiarias otras comunidades que viven cercanas al lugar como es la la comunidad del Angosto del Moreno y se decide hacer una acción de amparo en esa acción de amparo este en el día de mañana a las 4 de la tarde tenemos la audiencia en la sede de los tribunales del juzgado ambiental que con gran pompa se inauguró en un momento acá en la provincia de Jujuy para que daba cuenta bueno de la afana ambiental que tenía el gobierno provincial y se exige en esta presentación que se ha hecho por un lado se pidió que no se avance en el proyecto minero sin tomar en cuenta la decisión y la consulta de todas las comunidades que están a la vuelta y los afectados directamente que abarca esta mina que se decidió explorar bueno mañana vamos a tener la oportunidad y además hay también toda una serie de actividades programada por las comunidades que van a asistir a San Salvador de Jujuy para hacer en la capital primero con una movilización luego se van a reunir también van a entregar un petitorio en la legislatura pidiendo y presentando un proyecto como un sitio sagrado Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc recordemos que este lugar es uno de los lugares más promocionados por el turismo de la República Argentina ha sido declarado maravilla y además de todas estas cuestiones locales hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también tuvo mucha difusión hace un mes atrás que resuelve sobre una acción de amparo que se presentó en el año 2009 perdón 2019 prepandemia una decisión que ordena la Corte a las provincias de Jujuy y Salta que en un plazo de 30 días den todos los informes sobre los proyectos que hay de exploración de litio en Jujuy y en Salta como así también toda la información relativa a las consultas a las audiencias públicas o a cualquier otro mecanismo que hayan implementado y se presenta esta acción en virtud del daño que entendemos se puede producir sobre la superficie de Salinas y por supuesto la afectación a las comunidades indígenas que viven allí y que son las dueñas del territorio en este detallado relato que hice sobre este conflicto lo que hay que pensar es que están en juego los derechos indígenas los derechos territoriales de las comunidades y los derechos ambientales porque se habla mucho sobre la de litio y el proceso de transición a una energía verde este greenwashing que se utiliza para lavar la cara de estos proyectos método hasta ahora extractivo de litio que es a través de con agua y se extrae y se deposita esto en piletones y a través de la decantación se obtiene el carbonato de litio se utilizan millones de litros de agua esta es una zona árida es una laguna que es endorreica quiere decir que está alimentada por ríos subterráneos que desde hace cientos de años han ido formando lo que es la laguna de Guayatayoc como la conocemos y con ese impacto que produce la belleza de la superficie pero es un equilibrio ecológico delicado para que se conserve así como la conocemos y las comunidades tienen la gestión del territorio de los recursos naturales que existen en la laguna entonces distribuyen de una forma cultural hace muchos años el uso del agua para la manutención propia de sus familias de la comunidad de los animales y el desarrollo de las otras actividades que tienen como la turística por eso las evaluaciones de impacto ambiental se hacen en un procedimiento a través de un procedimiento que está fijado por la provincia de Jujuy hay una ley que es la procedimental minera con la que se rige y lamentablemente prevé una evaluación de impacto ambiental por proyecto no acumulativa de que es lo que produciría una semejante cantidad de proyectos sobre las salinas tampoco se hace un estudio pormenorizado hidrogeológico no hay una línea de base y tampoco se contemplan otros impactos sociales y a los derechos de estas comunidades indígenas que viven allí esto es a modo de pantallazo sobre esta situación que como todos sabemos y estamos leyendo permanentemente bueno la presión es enorme a las comunidades para la explotación de este mineral otro punto a destacar es que las comunidades se han opuesto hubo hace 15 días atrás una reunión con el gobernador en la localidad del Moreno que asistió con todos sus ministros y funcionarios del gobierno a conversar con las comunidades a raíz de este proyecto que se desarrolla en Lipan y ahí tuvieron un encuentro en la plaza del Moreno donde el gobernador les repitió la decisión provincial de explotar el litio en forma inmediata y hasta el 2024 y las comunidades bueno plantearon ahí el rechazo a la exploración de litio que se pretende ahora empezar así que hay que saber digamos que en este conflicto no se está considerando la opinión los derechos y la decisión de las propias comunidades que ven el futuro en vilo su territorio y la propia supervivencia sobre las salinas grandes de las que son propietarias otro dato también a considerar y a tener en cuenta es que la provincia de Jujuy es deudora hace años de las tierras de estas comunidades hay un fallo que es Andrada de Quispe que ha salido en el año 2008 que ha sido luego de una gran movilización indígena que se ha resuelto dejar firme ese fallo por lo tanto es doctrina que ordena la transferencia de las tierras de propiedad de las comunidades y no se ha cumplido no se ha cumplido por lo tanto tampoco son propietarias de las tierras comunitarias en donde residen estas comunidades y tenemos que por supuesto que eso mengua la posibilidad del ejercicio de sus derechos y es lo que está pasando cuando se pretende que 20 personas autoricen un proyecto como este que han decidido llevar adelante esa es la situación actual no sé cómo estoy de tiempo si tengo más tiempo o ya está el tiempo si si quisieras tienes unos cinco minutos Dali bueno por último para para completar la idea hay que saber de que bueno hay todos los días salen noticias en relación a los proyectos que se están desarrollando acá en Jujuy tan promocionado como el triángulo del litio y la posibilidad de las grandes inversiones que podrían recibir la provincia como dueño de este recurso pero lo que hay que saber es que las regalías que la provincia recibe por ley tendría que ser el 3,5 pero se ha decidido por una ley provincial bajarlo y está en el 0,5 por ciento de la regalía y una de las industrias que ha salido en todos los medios nacionales en el día de ayer que más ingresos ha tenido en dólares el año pasado ha sido justamente una empresa de Catamarca y otra empresa de acá de Jujuy que está en el Salar de Olarós que es cercano a Salinas Grandes no es Salinas Grandes que es Sales de Jujuy y también es importante marcar que hay una gran opacidad en relación a la información a la rendición de cuentas se hace el tributo que tienen que pagar estas empresas y es un viejo método que existe en la República Argentina lamentablemente que es con la declaración jurada que hace la propia empresa entonces en esa declaración jurada bueno hubo un proceso de subfacturación del LIBEN en Catamarca y es lo mismo que sucede acá en la provincia de Jujuy y por otro lado esta mina que se transfirió y que está dando este conflicto actual de la mina del IPAN es una de las minas pero restan siete por transferir en total son ocho que además se transfiere la propiedad no es que se han concesionado que se han arrendado sino que la provincia las está vendiendo por una participación accionaria en el futuro carbonato de litio que extraigan y también hay que mencionar esto ha salido en el día de hoy la presión de Estados Unidos para sobre este territorio en particular estableciendo que habría una promoción de una X cantidad de dólares por los autos eléctricos y la posibilidad de financiar como una especie de subsidio al auto eléctrico no por supuesto promocionando su venta y su producción pero hay que sopesar todo esto con la situación que está pasando acá en la provincia de Jujuy y por último todo esto se hace con una buena imagen que se quiere vender en la provincia de Jujuy de que está todo resuelto que la seguridad jurídica es absoluta porque tenemos el decreto local que establece la producción minera y ahora estamos yendo hacia un proceso de reforma de la constitución provincial el día 7 de mayo próximo que son las elecciones locales de autoridades del gobierno pero además una reforma constitucional y en la reforma constitucional se prevé también en el artículo 50 la cuestión de los derechos indígenas pero no está previsto la incorporación del derecho de consulta por lo tanto bueno la situación es bastante complicada adversa a los derechos de las comunidades indígenas y es lo que estamos tratando de defender y de reclamar y lo vamos a hacer hasta que la última comunidad decida esta lucha que viene desde hace muchos años muchas gracias bueno muchas gracias Lali por tu participación muy interesante te doy paso Cecilia con la presentación del próximo panelista gracias Lali por la presentación pasamos entonces ahora a escuchar a Javier Flax Javier es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires donde se desempeña como profesor asociado a cargo de la cátedra de introducción de pensamiento científico es investigador y profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento donde está a cargo de filosofía del derecho Derecho Economía de los Medios es autor de varios libros fue director de la carrera de especialización en filosofía política y de la carrera de filosofía Javier te escuchamos gracias por estar en este panel te damos la palabra ¿estás muteado? tenés que desmutear el micrófono nos pasa eso desde que empezó la cuarentena creo y si seguimos hay muchos animales bien muchísimas gracias por la invitación a las jornadas y lo que quiero expresar es que realmente estas jornadas me parecen extraordinarias en el sentido en que de alguna manera están retomando la aposta que nos dejaron Oscar Barzaski y Rolando García ¿no? quienes fueron desde el punto de vista los más grandes promotores de la genuina interdisciplina en nuestro país en mi exposición me voy a referir solo a algunos de los aspectos políticos institucionales que obstaculizan el trabajo interdisciplinario en consecuencia impiden la justicia ambiental de alguna manera voy a voy a referirme a lo que planteó Alicia en términos a los problemas de la opacidad reinante pero lo que quiero es enmarcar la problemática en un contexto más amplio que es el contexto de la globalización neoliberal como les decía me voy a ocupar de algunas cuestiones institucionales pero creo que hay otros obstáculos sin duda para la realización de la interdisciplina que tienen que ver con la organización de las instituciones científicas de las universidades pero lamentablemente no puedo referirme a esas cuestiones yo me voy a referir a la investigación interdisciplinaria de los grandes programas y creo que esa investigación es imprescindible cuando se requiere prevenir evitar o minimizar consecuencias deseables dañinas perjudiciales que digamos consecuencias que efectivamente sean previsibles como las que plantearon Rafa como las que planteó Alicia y su imprevisión conduce indefectiblemente a toda clase de injusticia esto para tomar un ejemplo esto resulta bastante claro en obras como las grandes represas hidroeléctricas cuando se llevan a cabo en territorios habitados por poblaciones humanas o de animales no humanos en las cuales se requiere proteger a las poblaciones y también por supuesto a otras formas de vida está clarísimo digo voy a decir quizás muchísimas obviedades pero prefiero por las dudas está clarísimo que no alcanza el trabajo de los ingenieros de diferentes especialidades en el diseño de una represa sino que también se requiere el aporte de biólogos de diferentes especialidades pero también de sociólogos de antropólogos de comunicólogos de especialistas en clima etcétera pero además se requiere de científicos pluricompetentes capaces de articular diferentes conocimientos incluidos los saberes ancestrales de quienes habitan en sus territorios en términos de o aventura de Sousa Santos ampliar la interdisciplina al interconocimiento en otras palabras que no se tome que se tome en cuenta el conocimiento generalmente no considerado por nuestra academia que tienen esas poblaciones sobre la naturaleza y sus ciclos o sus propios modos de producción por ejemplo ahora bien esto que resulta clarísimo para la construcción de una represa más allá de que no siempre se realice adecuadamente parece no ser tan claro para otro tipo de emprendimientos productivos como la transformación de la matriz agropecuaria de una región entera con la introducción de organismos genéticamente modificados y de los paquetes tecnológicos correctos popularmente los agroquímicos pero también las máquinas que impactan el suelo en pie este tipo de interdisciplina de los grandes programas fue propuesta a fines de la década del 60 en nuestro medio por Oscar Barsaki y a comienzos de los 70 fue enunciada por Pan Renselar Potter en Estados Unidos en su libro Bioética Un puente hacia el futuro un libro fundacional de un nuevo campo interdisciplinario la bioética allí Potter hablaba de un conocimiento peligroso decía que el conocimiento peligroso se define como el conocimiento que se ha acumulado más rápido que la sabiduría para manejar reitero el conocimiento peligroso es definido por Potter como el conocimiento que se ha acumulado más rápido que la sabiduría para manejarlo por eso Potter propone la creación de un consejo sobre el futuro un consejo interdisciplinario en sentido amplio que incluye además las ciencias exactas y naturales las ciencias sociales y también a las humanidades a mediados de la década del 70 auto argentino el científico pluricompetente Rolando García no solo propuso sino que desarrolló una metodología interdisciplinar Rolando García mostró que la implementación de ese tipo de interdisciplina es posible porque efectivamente logró elaborar e implementar esa metodología en esa época como muchos de ustedes sabrán Rolando García fue convocado por la FAO luego del desastre ambiental y social que se produjo a los comienzos de la denominada revolución verde en una vasta región de México por la introducción de un monocultivo el sorgo el cual reemplazó a los cultivos tradicionales se generaron daños sociales y ambientales de diferentes por eso se convocó a García para que coordinara la elaboración de un plan alternativo de desarrollo y en el contexto de ese trabajo aprovechó para elaborar una metodología interdisciplinaria junto con el equipo de científicos que convocó obviamente no puedo referirme extensamente a los diferentes pasos e interacciones que significan esa metodología de García o el objeto de misión lo que debe quedar en claro es que no se trata meramente de un trabajo multidisciplinario en el que se amontonan diferentes disciplinas sino que desde el vamos es un trabajo orientado y articulado por lo que García denomina marco epistémico para García el marco epistémico es el inter de la interdisciplina y la definición que brinda el marco epistémico no es muy precisa pero se trata de agregar al marco teórico los componentes valorativos que deben orientar todo el proceso de interacción y de investigación del conjunto de científicos en ese aspecto García se refiere más bien al desarrollo sostenible con todo lo que implica el concepto de desarrollo sostenible pero actualmente se lo puede definir ampliadamente en términos de derechos económicos sociales culturales y ambientales creo que sin duda García estaría de acuerdo con eso ahora bien resulta relevante mencionar esa metodología que se elaboró en la década del 70 en la década del 80 fue expuesta un montón de universidades por Rolando García y en la Universidad de Buenos Aires fue expuesta en varios cursos que dio García en el centro de estudios avanzados de nuestra universidad esto quiero remarcarlo porque a mediados de los años 90 cuando se produce la implantación neoliberal de los transgénicos en nuestro país mediante la autorización opaca del uso del glifosato y la soja RR esa metodología estaba disponible y era conocida sin embargo se autorizó discrecionalmente y con total falta de transparencia su uso extensivo sin que mediara ninguna investigación interdisciplinar es decir se realizó un experimento no controlado a cielo abierto con lo cual se generaron muchos daños en zonas sociales como diría la aquí presente Cecilia Gala esto fue y sigue siendo así porque al neoliberalismo no le importa hacer daño por ello es necesario considerar si es posible si es posible realmente la interdisciplina de los grandes programas en un contexto neoliberal como ustedes saben el neoliberalismo tengo que hacer una mínima referencia es un proyecto político que reúne a grandes corporaciones gobiernos del mismo avanzado de occidente ahora su núcleo ideológico se basa en la idea de libertad como ausencia y interferencia y esta idea aplicada al mercado es la ideología de los mercados autorregulados esta idea fue planteada hace siglos por Thomas Hobbes fue retomada por John Stuart Mill ahora John Stuart Mill un liberal le ponía un límite a la libertad como ausencia y ese límite es el daño a terceros y esto no ocurre con el neoliberalismo efectivamente como es bien sabido uno de los objetivos explícitos de los teóricos del neoliberalismo Hayek Friedman Buchanan Llamas Huntington es la destrucción del estado de bienestar para tener un estado mínimo y este estado mínimo renuncia a sus funciones de responsabilidad social y ambiental volvemos a lo mismo al neoliberalismo los daños no le importan son meras externalidades ahora bien vamos a meternos ahora en lo que pasa actualmente ustedes saben que sus seguidores más brutales actualmente hablan de dinamitar el estado la verdad es que no sé si hace falta aún desde su perspectiva porque en nuestro país el neoliberalismo en sus oleadas diferentes desde la última dictadura logró una enorme destrucción de las capacidades estatales a un punto tal que dejó un estado bastante disminuido con funcionarios octables portagiratorias y agencias polonizadas y así es que se logró seguir transformando en democracia y gracias a la sucesiva dictadura de la deuda externa la matriz económica y social de nuestro país en un sentido neoliberal esta referencia al neoliberalismo entonces permite entender que exista un obstáculo para la implementación de la investigación interdisciplinaria de los grandes programas no les importan los daños y a lo sumo se ocupan únicamente de ocultarlo ¿cierto? la falta de transparencia de publicidad la opacidad como dice Alicia el ocultamiento son parte de su modo superante con la complicidad de sus propios medios de comunicación y esto queda clarísimo esta disminución y esta cooptación y esta colorización queda clarísimo con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Biotecnología la Conavia como instancia asesora científica por la cual se requiere que pasen los nuevos eventos transgénicos para su actuación como sabemos no solo no hay evaluaciones de impacto ambiental y social sino que esa comisión está colonizada por los mismos intereses que debería estar ¿no? al respecto puede leerse la enorme investigación de Carla Pot libro Agricultura Ciencia y Poder y en otra serie de artículos ¿no? ahora el periodista de investigación Darío Aralda se refiere directamente a la corrupción de la Conavia y esto parece muy audaz ¿no? pero realmente Darío Aralda tiene razón el programa de Naciones Unidas para el desarrollo en el informe del año 2010 referido a desigualdad dice que la corrupción consiste ni más ni menos que en hacer en hacer las reglas a la medida de intereses particulares en contra del interés público y esto es lo que ocurre en la Conavia en el propio Ministerio de Agricultura en la actualidad efectivamente luego de que ya resulte indiscutible en una discusión seria el daño que genera ese paquete tecnológico como mostró Rafa en su descripción a lo que habría que agregar el deterioro del ambiente del desplazamiento poblacional el consecuente desempleo el hacinamiento de la población desplazada en los urbanos de diferentes ciudades ¿no? Ahora luego de aprobarse otros organismos vegetales genéticamente modificados llegamos a la situación actual en la que se aprueba en sucesivas etapas el objetivo del bajo Javier perdón que te interrumpa para avisarte que estamos llegando al tiempo si podés ir a hacer ¿cuántos minutos me quedan? No te oigo ¿ninguno? ¿ninguno? No, pero tomate un par de minutos para saber estábamos avisando por el chat y no Lo que yo quería mostrar es que hay una serie de incumplimientos una serie de incumplimientos de la legislación vigente y que las cautelares y la respuesta o la no respuesta a las cautelares hay una que está pendiente desde hace un año y pico una cautelar es una medida que tiene que resolverse inmediatamente muestran que la justicia también está colonizada entonces el contexto realmente es sumamente difícil ¿no? yo me iba a referir un poco al planteo que hacía Fabián Canda que muestra que es absurdo el fallo es autocontradictorio ¿no? pero para cerrar yo quería hacer referencia a la ley de la provincia de Buenos Aires la 12.822 porque esto resulta sumamente interesante ilustrador de lo que venía diciendo esa ley está previendo realmente y siguiendo de alguna manera algunos planteos que hace la Auditoría General de la Nación ¿no? está previendo que haya una composición interdisciplinaria que además del Ministerio de Agricultura está el Ministerio de Salud de la provincia el Ministerio de Ambiente de la provincia que estén las universidades que estén las organizaciones de los afectados ¿no es cierto? pero ¿qué es lo que ocurre con esa ley? no se implementó desde el año 2001 ¿no? entonces nosotros estamos haciendo un montón de esfuerzos y la pregunta desde mi punto de vista es ¿cómo logramos que esos esfuerzos realmente en la elaboración de una metodología interdisciplinaria de los grandes programas digamos se consoliden las universidades pero al mismo tiempo tenga algún tipo de impacto de manera tal de lograr una justicia ambiental y en consecuencia social muchísimas gracias muchas gracias Javier estamos también tratando de dejar un tiempito hacia el final para que puedan retomar lo que es vosotros no está acá todos y retomemos las preguntas por eso el pedido pasamos ahora Kevin si querés a la presentación de Marcos que es audiovisual y no en vivo nos dejó un video grabado dale dale Ceci recordamos eso que la presentación de Marcos está grabada por lo tanto para las preguntas posteriores que hayan tengámoslo en cuenta doy presentación igual a Marcos Filardi él es abogado en derechos humanos y soberanía alimentaria docente universitario de derecho ambiental y asesor en la dirección nacional de agroecología y es integrante de la cátedra libre de soberanía alimentaria del museo del hambre de la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria y de la unión de científicas y científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina a continuación doy paso entonces a la intervención de Marcos que está grabada en video antes que nada quisiera agradecer por la invitación a participar de esta distinguida jornada de fundamentos y aplicaciones de la interdisciplina y de compartir este panel con tan distinguidos colegas queridos amigos como son Lali Chalave Javier Flax y el querido Rafa Lasmanovich y para abordar un tema tan importante en estas jornadas y en este tiempo de crisis civilizatoria diríamos una crisis alimentaria una crisis energética una crisis en todos los órdenes de la vida social que nos invita a pensar y repensar una vez más la relación con la naturaleza los conflictos socioterritoriales y las problemáticas socioambientales y sobre todo en mi intervención lo voy a hacer desde los sabores los saberes que puedo aportar desde nuestros saberes legales ustedes saben y como se dijo recién en la presentación integro la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria que básicamente lo que buscamos es contribuir con nuestros saberes legales a la lucha colectiva de los pueblos por la soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria entendida como un paradigma que nos puede ofrecer una salida colectiva a una parte importante de las problemáticas socioambientales al menos vinculadas a la producción procesamiento distribución y consumo de alimentos en nuestros territorios pero antes que eso y de base como para enmarcar la discusión una invitación colectiva a pensar la relación nuestra con la naturaleza porque en la separación ilusoria con la naturaleza está creo una clave de la crisis civilizatoria que estamos enfrentando ¿a qué me refiero con esto? me refiero a ver la naturaleza como algo ajeno externo a nosotros mismos que podemos explotar a nuestro antojo que podemos extraerle todo lo posible en el menor tiempo posible y sobre todo en este sistema capitalista en el que estamos viviendo como fuente de lucro como fuente de ganancia ¿no? hemos tejido en estos años una relación tóxica extractiva con la naturaleza ¿no? y esa relación tóxica extractiva que ve en la naturaleza una fuente de lucro una fuente de ganancia y hoy diríamos ¿no? una fuente de ganancia que se concentra cada vez más en menos manos entra en entredicho con los derechos humanos que las propias sociedades se comprometen a respetar y a garantizar ¿no? y entonces en mi intervención de esta tarde yo me quiero concentrar ahí ¿no? en esa tensión en ese conflicto entre los extractivismos esta relación tóxica extractiva con la naturaleza los derechos humanos y los derechos de la naturaleza como nuevo paradigma ¿no? de concebir a la naturaleza desde la perspectiva jurídica ¿no? y justamente con eso señalar que somos naturaleza somos el aire que respiramos somos el agua que bebemos somos los alimentos que comemos ¿no? y si hay una dimensión en la que se ve muy claramente que somos naturaleza es justamente en la alimentación porque es a través de la alimentación donde la naturaleza se transforma ni más ni menos que en quienes somos y esa tarea de la naturaleza de transformarse en quienes somos no sería posible sin esos microorganismos que habitan en nuestros intestinos ¿no? esas bacterias esos virus esos hongos que están ahí y que generan la actividad de digerir y metabolizar los alimentos sin los cuales no llegaríamos a ser quienes somos entonces con esos microorganismos hemos coevolucionado en nuestra larga transhistoria como especie y eso es una evidencia muy clara de cuán naturaleza somos ¿no? cuán ilusoria es esa separación de la naturaleza por el contrario cuando ilusoriamente la vemos como algo ajeno que podemos explotar a nuestro antojo nos vemos a poco de andar esa agresión a nuestra madre tierra esa agresión a la naturaleza termina generando un perjuicio a nosotros mismos como especie no termina degradando nuestra calidad de vida y y en esto me voy a meter de lleno violando vulnerando nuestros derechos humanos ¿no? entonces por un lado tenemos sociedades como la nuestra en Argentina que ni más ni menos que en su propia constitución nacional le han dado jerarquía constitucional a distintos derechos humanos es decir nosotros tenemos distintos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que reconocen explícita implícitamente nuestro derecho humano a la vida nuestro derecho humano a la integridad personal nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental nuestro derecho humano a la alimentación adecuada nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano el derecho humano al agua y el saneamiento entre otros derechos humanos que implican que si ustedes yo todos y cada uno de nosotros somos titulares de esos derechos humanos significa que hay un estado ¿no? y cuando hablo de estado en un país federal como Argentina hablo del estado federal hablo de las 24 jurisdicciones políticas de las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires y hablo de los más de 2.400 municipios ¿no? el estado en sentido lato ¿no? y además hacia el interior de cada una de esas esferas del estado hablo de los distintos poderes del estado es decir poder ejecutivo legislativo judicial y los ministerios públicos es decir cualquier autoridad pública de esos tres órdenes del estado está obligado a tres grandes obligaciones respecto de cada uno de estos derechos de los que hablábamos ¿no? esto es lo que se llama las obligaciones generales de los estados en materia de derechos humanos la primera de ellas es la obligación de respetar que significa sencillamente no violar esos derechos humanos la segunda es la de garantizar que significa prevenir que esos derechos humanos se violen y si se violan investigarlos sancionar a los responsables y ordenar una reparación adecuada y por último la obligación general de los estados de adoptar medidas para hacer efectivos esos derechos humanos que están reconocidos como decíamos ni más ni menos en la propia constitución nacional y esto implica ordenar todo el aparato gubernamental para desarrollar progresivamente estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles y cuando hablamos concretamente del derecho a un ambiente sano el derecho a un ambiente sano es por un lado un presupuesto para el pleno goce y ejercicio del resto de los derechos humanos básicamente no podemos garantizar el derecho a la vida la integridad personal a la salud a la alimentación al agua con un ambiente degradado en cada uno de sus componentes fundamentales entonces por un lado es un presupuesto para el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos pero al mismo tiempo ha logrado un reconocimiento como derecho humano autónomo en sí esto por supuesto como todos los derechos humanos son fruto de las luchas en pos de su reconocimiento y estas luchas a lo largo de todos estos años generaron una cristalización en un reconocimiento casi universal del derecho a un ambiente sano por un lado en el ámbito de Naciones Unidas ha habido hace unos años una declaración de la Asamblea General que reconoce el derecho a un ambiente sano y particularmente en el ámbito americano la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el órgano de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos más conocido como Pacto de San José de Costa Rica muy claramente en un caso que involucró a la Argentina el caso de la Asociación de las Comunidades Indígenas de la Cajonat contra la Argentina dijo que la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica claramente reconoce en su artículo 26 el derecho a vivir en un ambiente sano y necesariamente ese derecho interrelacionado con el resto de los derechos humanos reconocidos en ese pacto ahora esto es el deber ser el deber ser que establece ni más ni menos la norma más importante que nos hemos dado como sociedad que es la Constitución Nacional e incluso si damos una vuelta de tuerca más vamos a ver ahí que para cumplir con su obligación general de prevención de prevenir que haya daños al ambiente y esto es clave lo dice la propia Corte Interamericana en su opinión consultiva número 21 sobre ambiente y derechos humanos es clave la prevención porque una vez que se genera un daño significativo al ambiente muchas veces es de imposible reparación posterior entonces la principal obligación del Estado en esta materia es la de prevenir que haya daños significativos al ambiente que pongan en riesgo el primer negocio y el ejercicio de los derechos humanos y es así que para garantizar justamente que los Estados cumplan con su obligación de prevención tienen que hacer determinadas cosas en primer lugar tienen que regular esto que parece una verdad de perogrullo más de una vez vemos que los grandes capitales entienden que lo único que hay que hacer y en este contexto preelectoral ni hablar los grandes capitales las empresas tienen que autorregularse no es el Estado el que tiene que regular a los actores económicos bueno esto choca frontalmente con los estándares de derechos humanos porque la primera obligación que tiene el Estado es la de regular la actividad de esos actores económicos justamente para prevenir que haya daños significativos o se convierte por supuesto que no alcanza con regular sino que la siguiente tarea una vez que se avanza una regulación es la de fiscalizar aquello que se reguló es decir garantizar que eso que está regulado se cumpla a través de toda la actividad de fiscalización por parte del Estado en tercer lugar los Estados tienen la obligación siempre que haya el riesgo a través de un emprendimiento proyecto de generar un daño significativo al ambiente que compromete el ejercicio de los derechos humanos de requerir y aprobar informes de impacto ambiental esto es clave para exigirlo frente a cada procedimiento cada procedimiento cada obra cada proyecto tiene que requerirse y aprobarse un informe de impacto ambiental y ahí se establecen algunos estándares internacionales de lo que es deben ser los informes de impacto ambiental por lo pronto tiene que ser previo y esto nuevamente parece una verdad de perogrullo y sin embargo nos hemos encontrado en nuestro país con emprendimientos megamineros que han avanzado incluso sin un informe ambiental previo y después lo presentan y lo hacen en aprobar a posterior entonces claramente tiene que ser previo en segundo lugar tiene que ser realizado por entidades independientes bajo supervisión del Estado y bajo autorización del Estado y esto es clave porque muchas veces son las propias empresas interesadas en que se realice ese emprendimiento o esa obra las que realizan ese informe de impacto ambiental o consultoras contratadas por ellas pero digo ahí la corte interamericana claramente habla de un estándar de independencia es independiente bajo la supervisión del Estado que es al final de cuentas el que tiene que autorizar ese informe de impacto ambiental y que tiene que supervisar la realización de ese informe en todas las etapas y al mismo tiempo los informes de impacto ambiental tienen que tener en cuenta los impactos acumulados esto es muy significativo para la discusión que se está dando alrededor de la exploración offshore en el Atlántico porque justamente lo que muchas veces se busca es parcializar los informes de impacto ambiental en áreas de concesión pero eso no permite ponderar el efecto acumulado en las distintas áreas de concesión entonces el estándar internacional que tenemos que hacer valer justamente es que se tengan en cuenta todos los efectos acumulados del proyecto y del labor en cuarto lugar ya en la misma realización de los informes de impacto ambiental se tiene que garantizar la participación pública esto es una garantía fundamental la participación pública de todas las personas potencialmente afectadas e interesadas en generar una discusión sobre ese proyecto sobre ese emprendimiento que se quiere realizar al mismo tiempo los estados tienen que garantizar el principio de prevención y el principio de precaución el principio de precaución en particular exige que a una falta de evidencia científica los estados deben abstenerse de autorizar esas tecnologías esas obras esos emprendimientos que puedan generar un daño una violación a los derechos humanos entonces ese principio precautorio es un estándar internacional que hay que hacer valer justamente frente a toda política emprendimiento u obra susceptible a generar un daño significativo al ambiente y al mismo tiempo tienen que generar planes de contingencia frente a eventuales daños al ambiente y tienen que generar las instancias de participación de acceso a la justicia y de protección y más ni menos que de las defensoras y los defensores ambientales entonces en esta síntesis este es un poco el marco constitucional legal que establece nuestra norma más importante como sociedad que nos hemos dado ahora a poco de altar vemos que por otro lado esto entra en un choque frontal con proyectos extractivos que se imponen por la fuerza de los capitales que los promueven en nuestros territorios socavando vulnerando todos y cada uno de estos derechos humanos que acabamos de describir y que están reconocidos en la propia constitución nacional y ahí voy a hacer un ejemplo concreto vinculado a lo que más trabajamos nosotros que tiene que ver con el modelo agroindustrial dominante básicamente tenemos una constitución nacional que reconoce nuestro derecho al ambiente sano al agua al saneamiento a la alimentación adecuada a la salud a la integridad personal a la vida y sin embargo tenemos impuestos en nuestros territorios a través de toda una arquitectura jurídica un modelo agroindustrial dominante que llamamos modelo de agronegocio transgénico que vulnera estructural sistemáticamente todos y cada uno de estos derechos porque al recurrir a estos monocultivos destinados a la exportación al recurrir a este paquete tecnológico de transgénicos agrotóxicos fertilizantes sintéticos al recurrir a la destrucción de los bosques en las humedales para darle lugar justamente a esas actividades extractivas y en particular a estos pocos commodities destinados a la exportación con este paquete tecnológico se impone un modelo que es ecocida es decir que genera un daño a todos los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para seguir viviendo es un modelo que no dudamos en calificar de genocida por goteo es decir está sometiendo a nuestros pueblos tanto en el campo como en la ciudad a partir de ese uso desquiciado de más de 600 millones de litros de agrotóxicos vinculados a esos transgénicos específicamente diseñados para tolerarlos genocida por goteo somete a nuestros pueblos a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando y por último es un modelo claramente violatorio de nuestros derechos humanos pensemos las violaciones al derecho a la vida en los casos de Nicolás Arevalo de José Rivero del Quiri Rivero solo por dos nombrar dos niños que han perdido la vida como consecuencia de una intoxicación con agrotóxicos en nuestro país ambos en la provincia de Corrientes pero al mismo tiempo vulnera el derecho a la salud y ahí tenemos cada vez más literatura libre de conflictos de interés científica y evidencia científica en los territorios de nuestra ciencia digna que revela justamente cómo este sometimiento a nuestros pueblos a más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año está asociado a un incremento en los cánceres en los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer como el Parkinson son el autismo como las enfermedades respiratorias enfermedades la piel trastornos de fertilidad masculinos y femeninos abortos espontáneos y malformaciones porque muchos de los productos que se utilizan son teratogénicos ¿no? Entonces al mismo tiempo vulnera nuestro derecho a la alimentación adecuada y esto no lo digo yo ¿no? el hecho que tengamos prácticamente toda la cadena alimentaria con una carga muy importante de residuos de agrotóxicos vulnera ese derecho humano a la alimentación adecuada dicho por la propia relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación cuando vino a la Argentina en visita oficial invitada ni más ni menos que por el propio gobierno nacional dice no podemos hablar de alimentación adecuada que es el estándar que establece nuestra constitución cuando ese alimento viene con residuos de agrotóxicos y esto es válido como ustedes bien saben para las frutas y verduras ¿no? que a partir de informes oficiales del propio CENAS sabemos que tienen residuos agrotóxicos muy importantes muchos de ellos incluso prohibidos o plaguicidas altamente peligrosas los famosos PAP esto es válido también para para todos los ultraprocesados porque el ultraprocesado al final de cuentas es a base de una oleaginosa de un cereal ¿no? que puede haber sido transgénico o no pero en uno u otro caso se utilizaron agrotóxicos en su producción muy probablemente y al cual la industria alimentaria altamente concentrada le agrega toda la azúcar que pueda toda la sal que pueda todos los aditivos químicos que pueda para hacerlos palatables ricos duraderos adictivos ¿no? entonces ahí ya tenemos una presencia de residuos de agrotóxicos también en esos ultraprocesados como lo demostró por ejemplo la investigación un veneno nupacochi de Brasil ¿no? todos los ultraprocesados prácticamente tenían residuos de distintos agrotóxicos ¿no? del mismo modo toda la cadena de la producción animal porque la base de la alimentación hoy son estos transgénicos con residuos de agrotóxicos y ni que hablar de la cadena trófica vinculada a los peces de los cursos de agua de lagunas de arroyos de ríos contaminados con agrotóxicos y que en consecuencia luego tiene sus agrotóxicos y en sus propios tejidos como ni más ni menos reveló una investigación realizada por el querido Rafa Lasmanovich con su equipo sobre los sábalos del río Salado ¿no? en la provincia de Santa Fe y del mismo modo y esto hay que problematizarlo también en este espacio el trigo transgénico ¿no? ya teníamos presencia de maíz transgénico con residuos agrotóxicos de soja transgénica con residuos agrotóxicos prácticamente en todos los productos ultraprocesados pero como si eso fuera poco el gobierno nacional le dio autorización al primer evento del trigo transgénico del mundo ¿no? que ustedes saben de bioceres supuestamente resistente a la sequía pero tolerante al glufocinato de amonio que el Rafa ha estudiado mucho este componente químico y podrá contar un poco más de eso pero básicamente estamos hablando que el pan nuestro de cada día todos los derivados del trigo hoy potencialmente vienen contaminados con este glufocinato de amonio como residuo derivado de su producción porque la propia empresa bioceres ya reveló que está enviando ese trigo transgénico esa harina de trigo transgénico a más de 25 molinos distintos y desde ahí a toda la cadena alimentaria en nuestro país ¿no? entonces claramente esto vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada vulnera el derecho humano al agua y al saneamiento porque todos los cursos de agua están hoy contaminados con los residuos de esta actividad agroindustrial básicamente hablamos de los agrotóxicos pero también podemos hablar de los fertilizantes sintéticos todo el fenómeno de la eutrofización de las aguas podemos hablar también de los residuos de antibióticos que se usan en la producción intensiva animal de los genes de resistencia bacteriana que están generando los principales problemas de salud pública como es la resistencia bacteriana en todo el mundo y en nuestro país también en particular ¿no? entonces se vulnera el derecho al agua y al saneamiento y se vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano reconocido en la propia constitución en su artículo 41 en los tratados de derechos humanos por eso y por todo esto frente a este modelo escocida genocida por coteo bilatorio de nuestros derechos humanos es necesario es urgente es posible retejer esa relación rota con la naturaleza en lo que atañe este es mi aporte a la producción distribución procesamiento y consumo de nuestros alimentos ese camino no solo es necesario es urgente es posible sino que ya tiene expresiones concretas en nuestros territorios que están vinculadas a la construcción colectiva de este paradigma de la soberanía alimentaria por eso desde nuestra mirada el paradigma de la soberanía alimentaria nos invita en primer lugar a ser estar habitar los territorios en armonía con la naturaleza de la que somos parte en armonía con los seres humanos que nos permiten obtener y producir alimentos a través de lo que llamamos la agroecología en sentido genérico en sentido el dato es decir hoy es absolutamente posible obtener y producir nuestros alimentos de calidad sano seguro soberano sin depender de todo ese paquete tóxico de transgénicos agrotóxicos y fertilizantes sintéticos y hay demostradas experiencias a nivel global y en nuestro país que demuestran que es posible y que es incluso rentable para los productores que se aventuran a esa transición al mismo tiempo esa agroecología hoy más que nunca tiene que ser de base campesina centralmente poniendo en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena porque es la agricultura familiar campesina indígena la que produce los verdaderos alimentos la comida real que llega hoy a nuestras mesas por eso lejos de ser un sujeto de asistencia social tiene que ser un sujeto protagónico de la producción de alimentos sanos para el pueblo y por eso el paradigma de la soberanía alimentaria lo pone en el corazón del sistema productivo al mismo tiempo tenemos que localizar los sistemas alimentarios generar sistemas de producción local procesamiento local abastecimiento local para no solo reducir las emisiones de efecto invernadero responsable de la crisis climática sino generar la posibilidad de un acercamiento directo de los productores con los comensales discutiendo precios justos de otra manera generando un encuentro cara a cara volviendo a preguntarle al productor sobre el origen de ese alimento que nos vamos a llevar a la boca y garantizando ese arraigo territorial de ese agricultor local que no tiene que medir forzosamente al pueblo de la ciudad porque puede seguir produciendo alimentos en ese territorio a un precio justo entonces todos salimos ganando a través de esa articulación virtuosa campo-ciudad entre la agricultura familiar campesina indígena y la economía social y popular acercando intermediando o procesando esos alimentos sanos que se producen localmente y por último la soberanía alimentaria nos invita a repensarnos no solo en la relación con la naturaleza como decíamos antes sino también la situación de los bienes comunes naturales que son componentes fundamentales de nuestra casa el agua la tierra las semillas en manos de quien al servicio que hemos de los reproductivos y por eso la soberanía alimentaria es contraposición al modelo agroindustrial ve en las semillas la base de la reproducción de la vida misma y entonces aboga por la mayor diversidad genética posible por la mayor libertad de circulación de las semillas posibles como patrimonio común de los pueblos del servicio de la humanidad que tiene que seguir siendo del mismo modo el agua es necesaria para sostener nuestra vida humana pero también es necesaria para sostener todas las formas de vida con las que compartimos casa común tiene que ser considerada en el paradigma de la sanitaria como un bien común y un derecho humano fundamental no como una medalla de mercancía que cotiza en bolsa del mismo modo los haberes y esto central para el espacio que hoy compartimos en contraposición a ese saber tecnocientífico controlado por las corporaciones que se esgrimen como un único saber legitimado frente a eso la sanitaria aboga por otros modos de producir y de distribuir y de multiplicar saberes vinculados a un diálogo virtuoso entre la ciencia digna una ciencia que esté al servicio de los pueblos y los diálogos con los saberes populares los saberes campesinos y los saberes de nuestros pueblos originarios que hoy en este entuerto civilizatorio en que nos hemos metido parecen tener la llave para poder sacarlos y por último el debate sobre la tierra y los alimentos vivos la tierra es vista por este modelo como una mera mercancía sujeta a la especulación financiera como un activo financiero más librado a la especulación de la financiarización de esta economía y por el contrario la soberanitaria dice que esa tierra tiene que estar en manos de quien produce alimentos sanos para el pueblo centralmente y por eso vuelve a defender la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular para garantizar que la tierra justamente esté en manos de quien habita el territorio de quien produce alimentos de quien produce alimentos sanos para el pueblo en armonía con la naturaleza y por último la cuestión de los alimentos mismos frente a este modelo que lo ve como una mera mercancía librada a la especulación financiera a los juegos de la fuerte y la demanda en la economía capitalista pero en la que rigen los monopolios oligopolios y competencia monopólica la soberanitaria dice que la alimentación es un derecho humano que el estado en todos los niveles como decíamos tiene que realizar por eso necesitamos construir colectivamente un sistema alimentario basado en el paradigma de la soberanía alimentaria que nos permite no solo retejer sanar esa relación rota con la naturaleza respetando los derechos a la naturaleza de esta nueva epistemología jurídica sino también un sistema y más y menos congruente con los derechos humanos que nuestra sociedad misma se comprometió a repitar en su carta constitucional muchas gracias bueno ahí terminamos entonces con las presentaciones de todos los panelistas te doy paso Cecilia para que tomes la palabra bueno gracias Kevin gracias por todas las presentaciones por quedarse sabemos que la virtualidad hace un ratito se hablaba de la posibilidad de que las próximas jornadas sean presencialmente ojalá que sea así para que podamos volver a encontrarnos sin pantallas mediante yo podía hacer unos comentarios muy breves para que tengamos tiempo para las reflexiones de los panelistas los panelistas y las preguntas que están circulando y tienen que ver con tres cuestiones una es el momento en el que nos toca discutir de la mercantilización de la naturaleza de los conflictos socioterritoriales de todas las cuestiones que estuvieron circulando y es que como sabemos en este momento ¿no? de aguda crisis económica inminente crisis social corrida bancaria etcétera no hace falta un conocimiento muy técnico para pensar que en el futuro próximo todos estos patrones extractivistas de los que estuvimos hablando probablemente se profundicen en nuestros territorios con lo cual la segunda cuestión que me gustaría saludar de las intervenciones de este panel y preguntarles a los expositores tiene que ver con bueno con dos dimensiones que de alguna manera aparecieron en las intervenciones por un lado con esta con este silenciamiento de voces ¿no? en tanto en la exposición bueno en todas las exposiciones se retomó algo que en las movilizaciones en contra de los extractivismos aparece en forma muy clara que es esta idea de que el extractivismo no tiene licencia social y en ese sentido quería preguntar por un lado para para Lali en específicamente en relación en relación a la producción del litio y a esta situación que nos describiste en relación a las comunidades que sabemos que se repite a lo largo del país y que si estuviéramos hablando de otros extractivismos del agronegocio de la actividad minera la situación es la misma ¿no? no hay una consulta a las poblaciones sobre qué hacer con sus territorios preguntarte si hay algún tipo de articulación entre estas comunidades y otro tipo de organizaciones o de población rural urbana que no sea propiamente de estas comunidades que nos contaba si tienen algún tipo de articulación en ese sentido en el caso de Rafa yo pensaba mientras te escuchábamos que aparecieron varias intervenciones la alusión al nuevo trigo ya no tan nuevo ¿no? al primer trigo transgénico al trigo HB4 y las investigaciones del equipo de Rafael se han desarrollado en muy cerquita ¿no? digamos en el mismo ámbito institucional casi con diferencias pero comparten ahí un espacio muy próximo con el propio equipo que desarrolló este trigo ¿no? el equipo que lidera la doctora Chan y en ese sentido ¿cómo podemos pensar también? así como podemos pensar paralelismos entre los patrones extractivismos entre cómo funciona el agronegocio la minería la extracción de hidrocarburos y en este silenciamiento de voces bueno también podemos pensar cómo se relaciona eso con la producción del conocimiento en donde también tenemos diferentes voces que de alguna manera monopolizan enfoques críticos que son silenciados y en ese caso preguntarte Rafael por bueno cómo es esa tensión si es o no una tensión al interior de la universidad y cómo ves esta posibilidad de las intervenciones de la ciencia más crítica de efectivamente disputar algún tipo de posición con respecto a esta ciencia más mercantilizada que sabemos que tiene posiciones más hegemónicas y Javier no le voy a hacer preguntas a Marcos por razones obvias Javier preguntarte si en esto que traías de aquel viejo trabajo de Rolando García en relación a los impactos de la revolución verde mencionaste esa posibilidad de articulación entre distintos saberes bueno eso tiene bastante que ver con el espíritu de estas jornadas muchos y muchas de quienes estamos acá nos encontramos en ámbitos distintos a veces a discutir a veces en ámbitos que tienen más que ver con la militancia y a veces no tenemos la instancia que creo que estas jornadas muy generosamente nos proponen que es bueno darnos lugar a compartirnos nuestras investigaciones que muchas veces abordan los mismos problemas desde ópticas diferentes preguntarte en ese sentido cómo ves el panorama actual de posibilidad de interacción entre bueno distintas enfoques distintas ramas del conocimiento sobre estas problemáticas que hacen a la extensión de los extractivismos y sus impactos ambientales y sociales y antes de darles la palabra para que puedan ahondar en algo más que quieran agregar de sus presentaciones y comentar estas cuestiones les introduzco dos de las preguntas que están dando vueltas hacemos esa ronda si les parece y después pasamos a la última ronda de preguntas voy a sumar una pregunta para Lali dice Adán Costa Alicia te referiste al fallo comunidad santuario tres pozos la corte suprema de justicia indubio pro natura indubio pro agua en el marco de la exploración y explotación de minería de litio y borato ves espacio para avanzar judicialmente en ese sentido por esa obligación informar a ambas provincias de Jujuy y Salta de los permisos de explotación y una pregunta que hace Jasmín para Jlustein para Rafael que dice si bien hay sobra de evidencia de la contaminación que producen las actividades como el agro los gobiernos no parecen tener esto en cuenta para tomar medidas que reduzcan la contaminación ¿se te ocurre alguna forma de que estos resultados sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones? bueno si les parece para que se acuerden además de las diferentes preguntas les damos la palabra y retomamos con una segunda ronda de preguntas antes de finalizar contesto la de la de Salinas Grandes sí esa esa acción que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia fue de una acción presentada por las comunidades de Salinas Grandes junto con la ONG FARM en diciembre del 2019 y es la que ha sacado esa resolución ahora que es una resolución previa porque así lo dice la misma que va a pedir esa información porque se pidió una medida cautelar exigiendo que se establezca la suspensión de los proyectos extractivos entonces la Corte bueno manifiesta eso previo a tomar la decisión le pide este informe en el plazo de 30 días a las provincias de Jujuy y Salta y me parece que que fue bueno porque bueno reitero que este se presentó en diciembre del 2019 así que se tomó su tiempo la Corte para sacar esa medida y continuaremos esta es la respuesta no hay otra muchas gracias Lali bueno para contestarla más o menos en orden la tensión es evidente y realmente se nota se nota muchísimo esta tensión que hay se nota lo que hacemos este tipo de ciencia que muchos llaman de tipo denuncia porque nos quieren catalogar como nosotros lo que estamos haciendo este tipo de ciencia nos dedicamos solamente a denunciar y no buscamos soluciones bueno yo siempre digo lo mismo yo no soy ingeniero agrónomo yo no me dedico a la industria las soluciones no las puedo buscar yo porque no soy experto en buscar las soluciones y lo que hacemos no lo llamo denuncia lo llamo mostrar la realidad y tratar de que esta realidad se solucione de alguna manera pero ataques de todo tipo bueno yo creo que ya desde la época del querido Andrés Carrasco él sí sufrió ataques y muy groseros cuando los riesgos de la empresa Monsanto fueron a casi a patearle al laboratorio y a pedirle las pruebas de su investigación eso fue una cosa desviante el mismo Colicet le dio la espalda en su momento o sea creo que Andrés Carrasco fue un mártir un científico que fue una especie de mártir en estas cuestiones de no estar con la ciencia hegemónica de que solamente piensan en poder patentar y obtener dinero de las investigaciones pero bueno la atención se sobrevive a todos se sobrevive hay que estar siempre con la guardia bastante alta yo no he hecho la prueba de tratar de nosotros somos investigadores de Colicet y nos juzgan generalmente por las publicaciones que tenemos entonces un consejo para los que decían encarar esta tarea de meterse a investigar temas que no son entre comillas tan preferenciales para los gobiernos para todos los gobiernos porque esto trasciende cualquier gobierno por lo menos de los últimos que han pasado es que mantengan su nivel de investigación lo más alto posible llega un momento que las pruebas superan todo escepticismo y todo es negacionismo el negacionismo también es muy fuerte porque no no solo recibimos no solo recibimos las críticas de lo que sabemos que nos van a criticar sino que lamentablemente también en la Argentina en la misma ciencia argentina existe un gran negacionismo ya que es negacionismo los propios colegas que ven en estos temas como que que nos faltan pruebas como si las pruebas tendrían que ser extremadamente contundentes para demostrar no sé para dar un ejemplo porque a veces es mejor explicar algo que un ejemplo en este último trabajo que me bueno que todo el mundo lo conoce porque bueno recién Marcos lo estaba nombrando este trabajo nosotros lo hicimos en 150 kilómetros del río e hicimos un modelo de 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 ejemplares que que sea un modelo estadístico y tuvimos la muestra mínima que se llama en con 16 peces ya que esas 16 peces se dividían en músculo las muestras se dividían por un lado el músculo y por otro lado las vísceras ya que cada muestra era valía doble por llamarlo de alguna manera pero tuvimos un 100% resultados positivos ¿qué quiere decir eso? que las 16 16 muestras aleatorias tomadas en 150 kilómetros tuvieron resultados positivos eso responde a lo matemático que hace que si nosotros hubiéramos o sea que cada ejemplar que sumábamos la probabilidad de que sea un resultado positivo si no todos los peces estarían contaminados era extremadamente alta o sea que la crítica no tenía mucho sentido para cualquiera que sepa estadística y sepa aplicar un modelo binomial sin embargo nos han criticado hasta el cansancio con ese tema pero los propios colegas yo estoy seguro que si este trabajo hubiera sido de que por ejemplo hubiéramos encontrado alguna propiedad medicinal por entre comillas que hubiera servido para patentar un nuevo medicamento así lo hubiéramos hecho en un solo pez hubiera estado todo fantástico y hubiéramos recibido laureles y más laureles pero claro porque como era algo que era de alguna manera contragemónico y estaba demostrando que el sustento económico de Argentina está dejando un rastro prácticamente de destrucción a su paso no teníamos que tener una muestra de mil peces por decir no sé si se entiende con ese ejemplo lo que es estar de este lado de la ciencia creo que esto de alguna manera responde a la pregunta y la otra pregunta era si los gobiernos hacen caso de todo esto y me parece que no o sea yo creo que estamos abrumando de pruebas de todo tipo nosotros por un lado la gente de la Universidad de La Plata por otro laboratorio prácticamente a lo largo y ancho de todo el país pero no no hace mucha mella no hay forma de mover de mover la la opinión del Estado en cuanto a que se necesita ingresar dólares y esto de esta manera estar ingresando dólares con eso es muy difícil y bueno espero que en algún momento esto se arrebierta bueno con respecto a lo que vos me preguntabas específicamente en realidad lo dejaría para después porque pienso obviamente y creo que todos estamos de acuerdo en que los gobiernos hacen caso omiso es peor todavía ni siquiera hay interlocución con los gobiernos no hay forma de llegar no hay forma de llegar directamente hay un ninguneo con respecto por ejemplo a a presentaciones que están avaladas por por más de mil científicos como ustedes saben sin embargo ni siquiera existe una respuesta para eso ahora con respecto a la interdisciplina como yo les decía a mí lo que me interesa en este caso es la interdisciplina de los grandes programas yo veo enormes dificultades para la realización de ese tipo de interdisciplina yo me me desenvuelvo en dos universidades la Universidad de Buenos Aires ahí hago actividades de formación y la actividad de investigación mía es la Universidad de General Sarmiento pero hace cuando empezaba la universidad yo fui coordinador académico de formación de esa universidad y trabajé mucho en conectar a diferentes equipos científicos que había en diferentes institutos de la de la universidad en en vías a tareas de investigación ¿no? es más todavía nuestra nuestra universidad tiene la interdisciplina dentro del estatuto todos los estudiantes tienen que pasar por un laboratorio interdisciplinario algunos lo hacen de impacto ambiental del municipio esos laboratorios son muy formativos y realmente en los municipios efectivamente sí hay interlocución y se lograron algunos unas mejoras también por los aportes por los equipos de estudiantes pero también de investigadores trabajando sobre una problemática determinada ahora en el nivel de la investigación es mucho más difícil es difícil por problemas de financiamiento es difícil por el sistema de evaluación investigación científica ¿no? así es que creo que esa es una dificultad tener en cuenta me parece que esta jornada de alguna manera tienden a remover o poner en agenda ¿no es cierto? este tipo de problemas ahora el problema es realmente cómo lograr la producción con los gobiernos o cómo disputar el Estado ¿no? porque digamos todo el planteo que ese marco yo lo entiendo digamos entregaría algunos elementos en términos de protección ¿no? de derechos fundamentales como responsabilidad es fundamental del Estado ahora las alternativas que actualmente se presentan ¿no es cierto? de la soberanía alimentaria desde la agroecología no sé hay trabajo en lo poco que conozco de Eduardo Cerda que demuestra con números realmente más la mentira del modelo agroindustrial actual en cuanto a la mayor eficiencia ¿no es cierto? y los dólares que recauda el Estado en buena medida después se van en política social por el desempleo por los ganes que se necesitan por la gente que se enferma ¿no es cierto? todas esas externalidades se hacen cargo el Estado y que no sé hasta dónde gana si entran dólares que se necesitan por un nuevo endeudamiento y así seguimos ¿no? pero pero realmente creo que me parece a mí que hay que dar un paso más ¿no? porque se están tejiendo diferentes redes pero me parece que hay que dar un paso más para realmente en este punto avanzar en una disputa en el Estado contra las corporaciones ¿no? que tienen evidentemente una incidencia la que no se... Vale Javier muchas gracias también a Rafa y a Lali por las respuestas vamos con una siguiente ronda de preguntas y ya daríamos cierre entonces a este panel que ya se va cumpliendo el tiempo para mantener la atención y bueno y para la hora que habíamos pautado una pregunta más a través de YouTube nos llega para Rafael que dice me gustaría saber cómo maneja su grupo las tensiones con otros grupos basados también en la provincia de Santa Fe que se enfocan en generar desarrollos agrobiotecnológicos actualmente hago referencia a los grupos basados en el IAL y en el INDEAR que fueron los que desarrollaron el trigo H4 por otro lado hay una pregunta para Lali que hace Jasmine Blustein que dice recientemente se celebró la conferencia de las partes del acuerdo de Escazú en CAO en la ciudad de Buenos Aires ahí fui y vi a compañeras de Salinas contando sobre la situación que compartiste la pregunta es cómo ustedes lograron acceder a la información sobre los proyectos contra los que están luchando esto está publicado como debería ser en algún sitio de comunicación de la provincia y por último hace una pregunta Matías Blustein que dice retomando a Oscar Varsavsky como fuera oportunamente mencionado por Javier en su intervención luego de 40 años de esta democracia y a casi 55 años de la publicación de ciencia política y cientificismo donde nos encontramos hoy por hoy en relación a la posibilidad de construir una ciencia sensible politizada revolucionaria y revolucionada esta pregunta es para que la responda a quien quien quiera tomarla y yo particularmente aprovecho también la ocasión para agregar una pregunta más o un comentario si quisieran abordarlo que es también en estas instancias en estas jornadas particularmente la interdisciplina y en espacios de discusión en los que se pone en cuestión la transdisciplina también y abordando lo que ya comentaba Rafael respecto a las dificultades de que se adopten todas estas investigaciones y eso que ya sabemos que también lo conoce Alicia de primera mano ¿cómo hacemos dialogar nuestro trabajo desde la academia y nuestro trabajo desde la investigación científica con las demandas propias de las comunidades teniendo en cuenta que históricamente las transformaciones se concretan en la calle ¿cómo contribuimos desde ahí a que esto suceda y qué rutas podemos llegar a tomar para que ocurran? Le cedo la palabra entonces a quien quiera comenzar sí bueno en cuanto al manejo de las tensiones tratamos de no hacer de esto tampoco una guerra así tan tan abierta porque de última compartimos o sea querramos o no querramos somos todos parte del mismo sistema estamos en un mismo país y somos todos argentinos por llamarlo de alguna manera o sea que tenemos que aprender a convivir y bueno nuestro objetivo es siempre desde el mayor nivel científico a que podamos arribar ir demostrando que lo que están generando no hace bien a la naturaleza no tenemos muchas herramientas por ahí para hacerlo pero vemos que hay muchos científicos y científicas del país que están colaborando en esto y creo que unirnos muchos unirnos entre varios grupos de investigación está haciendo que encontremos resultados extremadamente importantes y ese es nuestro objetivo lamentablemente no tenemos ninguna injerencia desde el punto de vista de la gestión pero bueno creo que hay gente muy capacitada que es la que estaría encargándose de cambiar las leyes tenemos un gran apoyo de la justicia en eso sí hemos logrado grandes triunfos para llamarlo de alguna manera los pocos triunfos que hemos tenido en estas cuestiones las hemos logrado a través de distintas instancias judiciales que se están llevando a cabo y que están por lo menos protegiendo a la población estableciendo distancias para la aplicación de agroquímicos o sea que hay muchos frentes abiertos y las tensiones las tenemos que manejar siempre desde el punto de vista científico y socioambiental que es lo que estamos haciendo ahora y esto que se está llevando a cabo en este momento es una forma de expresión de todo este gran movimiento que se está generando que llegará que tantas evidencias pondrán de manifiesto que toda esa cuestión tecnológica no nos va a llevar a ningún lado y nos está llevando a destruir la naturaleza con nosotros mismos adentro así que se manejan así como se puede no hay una respuesta muy concreta para dar bueno con respecto a lo que preguntabas el impacto tiene Barzaski en la actualidad realmente es muy difícil mensurarlo nosotros de hace años estando de de en la misma línea en algunos sentidos que propone el sentido que hicimos ya justo hace 54 años ¿no es cierto? en un contexto completamente diferente en el sentido de lo que tenía Barzaski estaba en una coyuntura determinada y el plan de operaciones que plantea en ese contexto no nos parece la actualidad el resto del planteo Barzaski si nos parece completamente actual los jóvenes los estudiantes se asma muchísimo con Barzaski también se que en aquel momento eran adversarios ¿no? por funcionamientos políticos ¿no? pero yo insisto en lo mismo yo creo que si no llegamos a un tipo de politización ¿no es cierto? no sea en el nivel de una investigación crítica o en un nivel más testimonial en el sentido de tener otro tipo de injerencia en la política nacional lamentablemente vamos a seguir perdiendo creo que gracias gracias Javier Lali si querés agregar algo más antes de que demos paso al cierre si le contesto la pregunta si la pregunta era referida a si la información como la tenemos y la tenemos a través de acciones judiciales que se hicieron acá en Jujuy por el acuerdo de Escazú se presentó en febrero del año pasado una acción y ahora en noviembre otra por el tema de la licitación nueva de la actual que tenemos la audiencia mañana y después con respecto a la pregunta es decir no el gobierno no brinda ninguna información de una digamos hay que hacer litigios judiciales para obtener la información y así a regañadientes también porque se presenta en el amparo que se hizo en diciembre fueron seis hojitas con el proyecto de esta licitación no se publica la publicidad es pura propaganda no hay no hay información pero bueno escasú es una herramienta interesante importante por eso también fuimos a buenos aires ahora en el encuentro este que hubo de la cop y con respecto a lo otro que creo que pregunto esto de la articulación de las comunidades me parece una pregunta súper interesante porque si hay algo que caracterizó a las comunidades salinas grandes a diferencia de otras comunidades es que la articulación que tuvo con ONGs con personas interesadas con esto tiene mucho que ver con el turismo que llega a salinas entonces conocen muchas personas hicieron muy buenos amigos con Tomás Araceno que es un artista que hizo voló este globo solar hace un año atrás y bueno llegan un montón de personas interesadas en colaborar así que tienen vínculos con el mundo entero con distintas instituciones que siempre están colaborando inclusive con dinero aportando para la causa y son muy versátiles en eso son comunidades abiertas al mundo a diferencia de lo que generalmente se opina y después otra pregunta también interesante era esto de que como uno hace la unión con otras ciencias en el caso mío yo me dedico a los litigios colectivos así que les diría que soy una abogada callejera que los conflictos enseñan así que tenemos que estar permanentemente en vínculo con otras con otras ciencias y escuchar y aprender permanentemente así que eso nos mantiene muy ágiles y activos bueno muchas gracias a todos estamos ya llegando al tiempo mientras estábamos acá intercambiando hay otros intercambios paralelos en el chat de la plataforma de Zoom para quienes estamos acá solamente comentar Darío de la organización hacía referencia un trabajo como becario en la década del 90 en donde ya en ese entonces había evidencia de la presencia de glifosato en animales en plantaciones en Santa Fe y lo traigo a colación porque una de las cuestiones que apareció que tiene mucho a ver con el debate transversal que nos estuvimos dando que lo traía Rafael en su exposición y apareció en otras es que a esta altura el daño socioambiental que experimentamos de la mano de estos patrones extractivistas bueno sabemos que evidencias sobran que efectivamente se trata de decisiones políticas y en ese sentido saludar la existencia de estas jornadas y de este panel para poder pensar bueno qué estrategias nos damos para desmercantilizar todo aquello que está crecientemente cercenado así que agradecerles nuevamente a los panelistas a Kevin que estuvo acompañándonos en la coordinación de este panel y recordarles que las jornadas no terminan hoy sino que siguen hasta el 28 así que bueno estén pendientes de cómo se van retomando estas discusiones en las sucesivas mesas y en los paneles que nos quedan y nuevamente agradecer el trabajo de los compañeros que están haciendo posible detrás de la computadora y de la organización la realización de estas jornadas nos encontramos en las próximas actividades y agradecerles por la participación Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a Nico que está ahí atrás firme Bueno muchas gracias Gracias a todos también por la participación Gracias Ceci Muchas gracias Gracias y saludos Gracias Gracias compañeros Buenas noches Gracias Chao Nos vemos mañana Gracias Gracias